¡Muy buenas a todos gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a TecnoWolf y a un nuevo video. ¡Muy buenas a todos gente de YouTube! ¡Hola gente! ¡Hola Miguel! ¿Cómo están? Bueno, la verdad es que el intro de hoy no va a ser muy largo porque yo sé que en este video solamente va a llegar gente muy desesperada porque necesita formatear urgentemente su MacBook y yo sé que ustedes tienen consolitas de 3DS pero bueno, siempre hay algún que otro suscriptor que mira mi video pero yo sé que los otros van a estar desesperados, que no se van a fumar este intro y más van a ir al índice y van a estar como ¡Ya, ya por favor! Antes que nada vamos a ir con la hora del spam recuerden seguirme en mi Instagram que se llama LotusB99 si quieren estar más al tanto del canal también recuerden que tengo un grupo de WhatsApp en el que ustedes pueden compartir una nueva comunidad todos sus temas favoritos, videojuegos, también enterarse de lo último del canal antes que nadie les dejo también el link en la descripción y por favor no se olviden de visitarme en Wattpad que estoy escribiendo esta bella historia que se llama Saga de Hechicería, la era mística en este caso pero también pueden encontrar el primero porque esta es la continuación Bueno gente, vamos a comenzar con el procedimiento del día de hoy en el día de hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden formatear su MacBook Air o Pro bueno, yo le voy a hacer un método, en este caso voy a utilizar de ejemplo esta MacBook Air 13 Late 2010 13 pulgadas Intel Core 2 Duo de 1,86 bueno gente, no es necesario que tengan el mismo modelo, el procedimiento va a ser el mismo pero especialmente esta laptop tiene un problemita, bien que yo voy a dejar otro video aparte y todo pero la cosa es que ustedes quédense que van a lograr formatear su laptop correctamente, bien así que una vez dicho todo esto vamos a dejarlos de preámbulos y vamonos directo al formateo bueno gente, vamos a comenzar rápidamente con este video este primer paso es solamente para los que pueden acceder al laptop, bien, y encenderlas y bueno, y es que preferentemente debemos quitar nuestra cuenta de eCloud antes de comenzar para ello vamos a dirigirnos a la manzanita a preferencias del sistema, bien una vez que se abra vamos a este icono que dice iCloud lo pulsamos y aquí si nosotros tenemos una cuenta se nos abrirá y si no la tenemos gente aparecerá una pantallita como esta viene ahí a cerco brevemente para que ustedes puedan ver mejor en este caso no tenemos cuenta de iCloud, bien así que vamos a proceder directamente a apagar nuestro equipo lo bueno de Apple es que pase el tiempo que pase sigue siendo todo muy sencillo, sin necesidad de tener que recurrir siempre a los pendrive y demás así que vamos a esperar a que se apague el equipo, bien una vez que se apague el equipo gente vamos a encenderlo presionando estas dos teclas, bien les voy a mostrar en el teclado, Command R nosotros las dejamos pulsadas las dos teclas, bien mientras las mantenemos pulsadas pulsamos el botón de Power se encenderá la laptop, bien, sin la manzana en este caso y ya podemos soltar las teclas ahora simplemente va a cargar la pantalla de recuperación de la Mac así que simplemente vamos a esperar, yo lo adelanto para que no tengan ustedes que esperar aparece luego la manzanita y la barra de carga esto puede demorar un par de minutos así que vamos a esperar bien gente, ahí está cargando la pantallita, ya apareció el mouse nos aparecerá una pantallita como esta bueno, lo siguiente que queremos hacer es chequear la fecha y hora de nuestra laptop que tiene que estar 100% bien vamos a irnos a utilidades y vamos a irnos a terminal, bien se nos abrirá una ventanita de la terminal vamos a escribir Date y ahí nos va a decir la fecha y hora, bien tiene que ser justamente la fecha y hora que coincida bien con la de nuestra ciudad actual en el caso de que ustedes tengan la fecha mal configurada simplemente vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir Date y esto va a ser muy difícil pero presten atención vamos a escribir el mes primero estamos a Julio 07 el día, hoy es 22 de Julio vamos a escribir la hora son las 0047 de la madrugada vamos a escribir el año que sería 2024 escribimos 24 punto los segundos que vamos a darle a 00 los segundos no, no es importante ahí había puesto una coma ahí va bien le vamos a dar a Entra listo ya quedó seteada la fecha y la hora bien gente era sin el tienen que escribirlo sin el sudo ahí me equivoqué yo no pasa nada pero es el mismo comando y ahora sí verificamos que quedó nuestra fecha y hora correcta en la laptop bueno lo siguiente que queremos hacer es salir de la terminal vamos a ir a terminal y salir de terminal ahora vamos a irnos a utilidad de discos y le vamos a dar doble clic vamos a esperar a que se abra la utilidad de disco empezará a cargar todos los discos que nosotros tenemos vamos a irnos directamente a seleccionar Matchintosh HD bien el interno siempre es el que ustedes tienen puede tener otro nombre también si alguna vez la forma tiró anteriormente sino por defecto es este bien es muy fácil de ubicar bien hay otro por aquí que dice OS X Base System que ese no lo vamos a tocar para nada bien porque justamente el que contiene estos programas de recuperación y todo eso no lo lleguen a tocar por favor vamos a seleccionar Matchintosh o Matchintosh no sé cómo se diría HD y le damos al icono que dice borrar bien damos a borrar recuerden que se va a perder absolutamente todo lo que tengan así que por favor respalden antes de darle a borrar creo que ni había que aclarar eso pero bueno es necesario aquí en nombre le pueden dar un nombre si quieren pero yo le voy a dejar el opcional el por defecto Matchintosh HD ¿cómo me Matchintosh? parezco un coreano intentando decir esa palabra eliminando volumen la verdad que esto no va a demorar demasiado bien se va a crear un nuevo volumen y se va a formatear el actual listo borrado le damos a ok una vez que hagamos esto vamos a salir de la utilidad de discos y vamos a darle directamente a este icono que dice volver a instalar Mac OS le damos a continuar nos carga esta ventanita para confirmar la instalación de Mac OS high Sierra haz clic en continuar le damos a continuar obviamente puede variar según la versión que ustedes tengan siempre se va a formatear con la versión que ustedes tengan no se puede establecer conexión con el servidor de recuperación bien y no nos dejó continuar con la instalación este es un error super común gente ustedes no se asusten lo que pasa es que yo dejaré separada la solución de este video porque hay gente que específicamente viene a solucionar eso y otra gente que viene a aprender el procedimiento entero de cómo formatear el dato así que si a ustedes les apareció este error que indica a continuación no se puede establecer conexión con el servidor de recuperación les voy a dejar en el comentario fijado y en la descripción el enlace al otro video yo voy a subir estos dos videos en conjunto así que ustedes no se asusten van, hacen el procedimiento de ese video y vuelven aquí al mismo minuto en el que lo dejan bien y continúan con el tutorial le damos a instalar gente y aparecerá una ventanita como esta que dice mac os high cierra le vamos a dar a acepto bien aceptamos la licencia del software vamos a instalarlo en el matching touch HD o el disco interno con el nombre que le hayamos puesto bien que nosotros habíamos previamente formateado vamos a darle doble clic instalar y ahí se comenzará a instalar bien esto va a demorar bastante va a tener varios reinicios bien así que bueno hay un medio necesario seguir grabando el tutorial porque básicamente de aquí en más que se descargue el software automáticamente de internet que se instale que se reinice la computadora varias veces y les aparecerá la configuración por defecto de mac en la que ustedes deberán añadir un usuario una contraseña y todo eso que la verdad que es todo por intuición bien aquí en más son solamente esperar reinicios automáticos y directamente les aparecerá la configuración de la primera vez que ustedes encienden la mac y ya podrán comenzar a usar su mac como nueva bien sin ninguna fragmentación de registros ni programas ni archivos nada desde cero como nueva bien demora mucho el proceso y por eso lo ha hecho medio necesario seguirselos mostrando pero bueno les aseguro que con este método cuando termine les encenderá la mac correctamente ante cualquier duda o problema recuerden que pueden consultar en la descripción y yo les brindaré la asistencia lo más rápido posible así que bueno gente de youtube muchas gracias por ver este video espero que les haya servido este tutorial que les haya ayudado a resolver los problemas que tienen a la hora de formatear su mac recuerden suscribirse por favor si quieren ver más contenido como este yo también subo contenido de consolas y ahora voy a subir varios videos más sobre la mac bien varios tutoriales pequeños que yo encontré que realmente les va a servir así que recuerden suscribirse y activar la campanita si quieren ver más videos como este comentar ante cualquier duda darle me gusta y compartir en sus redes sociales para que más amigos que tengan una mac bien de apple sepan cómo hacer este procedimiento sin más nada para decir nos vemos en el próximo video muchas gracias por ver chau chau chau